Esta es preciosa. Duna de vida. Pistola de almacén Medellín. Pistola amasada. Pistola CZ PZC. Pistola CZP10C. Revolver Scorpio. Revolver Cassie. Revolver Martial. Otra vez Scorpio, pero con cacha de polígrica. Revolver Cassie. Revolver Martial. Aquí abajo tenemos la Scorpio de Winchester. La Scorpio de Winchester. Doce y la escopeta. Indominio. El 16. Adiós. Adiós. Adiós.